Más de ese tiempo, necesito el recuerdo de matar Dime amigo, déjame por ti Quiero en mi pecho y en mi peña volcar Bebe conmigo, y así se empaña Así cuando mi voz al cantar Es que la llore, porque me engañan Yo sé que un hombre, no voy a llorar Y los pasos conversaron, esa parte ardida ¿De qué modo lo querían? A un cofíble a un hombre Pero en tu voz, hoy yo me encargo Y así se me deshojaron, cuando un día la besé Y hoy al ver la infilecita, a unos brazos de penales Y así se me engañan, y así se me engañan Y así se me engañan Y mejor una vía, no consigo corromperme Como pude contener, venía y tomando la mantel Todo voy a un grito, cuando hay que ser Las mujeres, mejor no hay que hablar Las más baratas, las más baratas Y hoy mi experiencia, no puedo afirmar Si yo no puedo afirmar Si yo no puedo afirmar Y una guerra en la etapa, no voy a sacar Y el sacanejo, no hay millones Y un hombre macho, no es verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!